¡No, Auxilio! ¡No, no lo hagas! ¡Oye! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Sí! ¡No! ¡Que no lo hagas, idiota! ¡No! ¡Oh, qué linda! No me veo tan linda. ¡Está maquillado! ¡Qué linda soy! ¡Sí, me gusta! ¡Pero no te voy a apajar! ¡Toma! ¿Dora mucho? ¿Lo tomaré? ¡Sí! ¡Me voy a zapar de esta! ¡Tengo el oro! ¡Es todo mío! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Esto se ve delicioso! ¡Oye! ¡Humanos de mierda! ¡Vamos, alejense! ¡No, no te hagas cosquillas! ¡Oh! 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 ¿Te gustan mis plumas, imbécil? ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Ay, precioso! ¡Oh! ¡Muchas vueltas! ¡Oh! ¡Mis plumas! ¿Dónde está? A ver, ¿qué sabe? ¡Oh! ¿Un poco más? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy una pequeña zanahoria que quiere broncearse! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡La linda manzalita está tomando fotos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oh! ¡Una chica nuez! ¡Vamos! ¡Ábrete, idiota! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lo abriré con esto! ¡Oh! ¡Qué hizo! ¡Oh! ¡Pero qué lindo telescopio! ¡Oh! ¡Creo que es una mira! ¡Y veo un lindo meteorito acercándose a la Tierra! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Linda, linda paletita! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Y no te voy a dar, idiota! ¿Quieres? ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero qué calor! ¡Esto está delicioso! ¡Quiero un poco más! ¡A ver! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Somos muchos! ¡Sí! A ver, ¿qué encuentro por aquí? ¡Encontré el diamante y es mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.